Yo creo en el diálogo. Ahora, ¿cuál es el motivo de la movilización? El motivo central de la movilización. Porque la verdad, no hay paros en las empresas, en las fábricas. Se está generando una crisis social que uno ve que hay movilización en distintos lugares. Claro. El que no está en el tema o el que no quiere que se hace el tema, aparece, ve de esa forma lo que está pasando. Pero no es lo que está pasando. Hay mucha inquietud, la gente está muy disconforme con las cosas que no están pasando, que se prometieron que no están pasando. Y esto es lo que genera, ¿no es cierto?, este tipo de llamado a una movilización. ¿Y qué pasa si no se solucionan? ¿Qué pasa si no se soluciona el problema, el tema? Históricamente fue así. Habrá que seguir reclamando. Históricamente fue así. Esto no se inventó ahora. Entonces, cuando no hay respuesta, y no queda otro camino. Si usted cree que el aumento del 15% del salario está bien, de acuerdo a la inflación que ha habido estos últimos dos años, es un disparate. No tiene sentido. Y lo toman como un aumento que va a recuperar el poder adquisitivo. Esto es mentira. Entonces, esto es lo que uno tiene que entender. Seguramente, en mesas como esta no se entiende ese tipo de cosas. Pero en mesas donde falta un plato de comida. Está equivocado. Está equivocado. No diga eso porque no es verdad. No diga eso porque no es verdad. Yo me puedo equivocar. Todos los que estamos acá entendemos. Ni yo, ni ninguno de nosotros estamos en contra de los trabajadores, de los hombres en absoluto. No señor, yo estoy en contra de estas movilizaciones que no nos llevan a nada. No nos llevan a nada, a ninguna conclusión favorable. Es lo que usted piensa. Es lo que usted piensa. Es que es respetable. ¿Usted dio la orden para que se llene la ciudad de basura? No, yo no le di ninguna orden. Acá hay un reclamo de los trabajadores que no ha sido cumplido por el sector empresario y decidieron trabajar en reglamento. Sí, la ciudad está repleta de basura. En la ciudad de Buenos Aires han trabajado... Sí, está repleta de basura. También es cierto, Hugo, también es cierto que acaban de dictar la conciliación obligatoria y el tema se ha resuelto parcialmente. Pero hoy a la tarde se pueden ver la foto, las imágenes y hablar con cualquier familiar. Hay un tema con la basura. Un 50% de la basura menos se recogió producto del trabajo de reglamento, ¿no? La basura tiene riesgo sanitario, ¿no? Que esa siempre fue la discusión que siempre tuvimos. Más con este clima tan caluroso. Es peligroso la basura. Tiene riesgo sanitario. Es cierto. Todo el mundo cuando ve basura y entonces tiene riesgo. Pero el laburante que está día y noche trabajando, todos los días está manipulando basura. Ese no interesa, ese tipo. Entonces hay que ver todos los riesgos que se corren. El hombre de la ciudad, pero también el hombre que trabaja. Pero Hugo... Porque pareciera que acá el único responsable de todo el laburante mismo... No, no, no. Si usted mismo estaba diciendo que en los 8 años... No, me trae que no conocemos a los 25 años. Fue tu viejo cuando era candidato, yo la apoyé. Hugo, mismo contabas que en los 8 años de Mauricio la relación fue excelente. El cumplimiento de las normas de bioseguridad en nuestros municipios, en la ciudad de Buenos Aires, empezando, fueron excelentes y se lo cuidó al trabajador. Se cumplen cosas que no tienen otros gremios. Cae una licitación, viene otra empresa y se les paga el despido y se lo toma el mismo trabajador. Y nosotros decimos, bueno, es así y lo aceptamos, cuidamos el dinero del vecino. Digo, me parece que en el caso de lo que tiene que ver con la higiene urbana, los trabajadores de la higiene urbana, que son nuestros trabajadores, que nos sirven en la ciudad, hay que ayudar a que siempre no haya riesgos sanitarios con este tipo de medidas políticas. Pero también hay que arriesgar a que se le dé respuesta, no hay que arriesgar a que no se le dé respuesta a los reclamos. Porque es fácil hablar de un solo lado. Hay que pensar en los dos, Héctor. Entonces ahí se entendería mejor la cosa. Es cierto que el trabajador, el trabajador cumple una fusión muy importante que recolecta el residuo. Y tal es así que en su momento, cuando la relación con el gobierno de la ciudad era normal, ¿cierto? Yo le dije al actual presidente, al presidente de la nación, le digo, me parece muy bien que le dé un premio o un reconocimiento a un deportista, a un hombre de la cultura, me parece. Pero a los hombres que están, que mientras la ciudad duerme o se divierte, están trabajando para el otro día y esté limpia, no hay un reconocimiento. Y así fue como lo de un reconocimiento, creo que a 30 trabajadores, antes de la nación. Bueno, Jaime, ¿por qué no pide una entrevista con el presidente y dialoga con él? ¿No sería bueno eso? A lo mejor es ingenuo la pregunta. Pero el presidente tiene tantas, tantas cosas para hacer. Esto es muy importante. Una movilización como esta es muy importante. Además, lo que pierde el país, ¿no? Dejemos en claro que yo y ustedes también estoy segura, nadie está en contra del movimiento obrero. En absoluto, en absoluto. ¿Qué quiere decir en claro? Yo estoy pensando en eso que dice usted, Hugo, que en esta mesa no se entiende. Yo le voy a decir una cosa. No se entiende. Yo le puedo nombrar 50 dirigentes sindicales que son ultramillonarios. Y yo apenas tengo una casa propia. Así que no crea que porque uno es periodista, es un oligarca que no entiende a los trabajadores. Al contrario, yo me considero un trabajador. Y si hay una oligarquía en la Argentina, hay varias oligarquías. Una es la oligarquía de los dirigentes sindicales que no bajan de los niveles de autos que tienen, de los McLaren. A veces la oligarquía no es lo que tenga. Entonces, cuéntenme quiénes son los dirigentes sindicales pobres. A veces la oligarquía no es lo que tenga. Cuéntenme quiénes son los pobres. No sé. El otro día Juan Calmito tuvo que ir a espejo, a la historia, a buscar un dirigente sindical humilde. Yo conozco muchos dirigentes sindicales humildes. Muchos dirigentes humildes. Cuéntenme los periodistas. Millones. No, que han tenido una cultura... Usted en plena democracia no produce un hecho de asaltar la... Le dan mala información. No, no, pero sale en todos lados. Ni siquiera sabe de qué se trata. Ni siquiera sabe de qué se trata. Entonces, ¿ustedes creen que son los puros y castos los únicos que tienen autoridad? No, yo lo digo. No es así. Simplemente estoy tratando de decir un hecho comprobable. Casi no hay dirigentes humildes. Hay, por supuesto, conozco. Lo conozco a Michele, lo conozco a Víctor de Genaro, conozco a mucha gente honesta. Lo conozco a Juan Carlos Smith, mire, un hombre suyo, que es honesto y que reivindica y que da gusto. Pero después, diga la verdad, usted también lo conoce a los demás. Escúcheme, escúcheme. ¿El tener algo es de ser deshonesto? No, hay que explicarlo. ¿Sabe por qué? Porque son dirigentes sindicales que reciben fondos públicos. Los fondos que son de la obra social son públicos. Escúcheme, porque un dirigente gremial, sea honesto, si tiene algo ya es un negro que... No, por favor. La mayoría es semejante. Es así. Marcelo Balcedo no es un negro, es un mafioso delincuente que tiene McLaren y que tiene Mercedes-Benz y los laburantes están ahí con hambre. Es un hombre nacional, ha sido el periodismo. ¿Cómo? Ha sido el periodismo. Es periodista, Marcelo Balcedo. Es un hombre de prensa. La plata la hizo así. Es un hombre de prensa. Sí, bueno. Y se tiene que... Y el pata Medina y la gente de la bóscara de Bahía Blanca. ¿Quiere que le empecemos a nombrar? No, 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 si yo no vengo acá a ponerme... Pero si usted reconoce eso, pero tampoco diga que acá, porque... No, no, yo no dije que no se entiende, no se entiende muchas veces la lucha del trabajador. Es la verdad, es la verdad. ¿Por qué vamos a negar una realidad? Bueno, vamos a ver qué, vamos a poner un manto de tranquilidad. Tranquilidad.